Hola, soy Julia Toyos, estamos en Siluguasi Refugio. Siluguasi significa Casa en el Cielo en Quechua y nos encontramos en la localidad de Payogastilla, sobre la ruta 40, kilómetro 4.392, en el departamento de San Carlos, en el medio de los dos puntos de salta más importantes como son Cafayate y Cachi, es decir que estamos en el corazón de los Valles Calchaquíes. Nacimos en pandemia y tuvimos dos ejes al nacer, uno la accesibilidad y otro generar un círculo de valor en una comunidad tan olvidada como era Payogastilla. Siluguasi es como mi lugar en el mundo, que desde que llegué la primera vez me enamoré y sentí la necesidad de construir algo, así es que nació este refugio, porque te permite conectarte con la naturaleza y con tu interior también. Y me gusta a mí porque en este lugar que parece detenido en el tiempo, uno vuelve a rescatar muchos valores de los que estaban perdidos y respeta las tradiciones. Eso a mí me hace muy feliz.